Bueno, vayamos a nuestros temas, Silvana. Sí, no, antes, mientras estabas conectándote, conté un poco de qué se trata la carta que lanzamos para que la gente la firme, y conté un poco de la realidad, de por qué había mucha gente en diferentes repúblicas rusoparlantes hasta el día de hoy, que podés tener 80 años, no hablar letón, por ejemplo, y te quieran deportar por no hablar letón, y vos hablaste todo el día de hoy. Ahora, ¿deportar a dónde? Si esa persona es originaria de ese país, nació en ese país, pero bueno, no habla letón. Es terrible. Aquí hay varios detalles que yo sin escuchar, pero se me ocurre agregar algunas cosas que poco se conoce fuera. De las tres repúblicas del Báltico, Letonia era la más rusa de las tres, y por eso la política de su gobierno es la más nazi, porque ahí se sienten en mayor peligro. La proporción de la población ruso-parlante o que se identificaba con la cultura rusa es notoriamente más que en Lituania o en Estonia. Así que por eso se aplican las políticas más bestiales y todo, porque los rusos, los obreros, trabajadores industriales, especialistas, todo lo que llegaron a estas repúblicas después de su unificación con la Unión Soviética, eran personas que levantaron la industria, la ciencia y en gran medida la cultura de estos países también. Así que no simplemente se expulsan unos desadaptados que nos atrevieron a aprender el idioma o algo así, sino la gente que ha construido las economías de estos países. Ya son varias generaciones. Y ellos vivían perfectamente en las repúblicas porque en la Unión Soviética podíamos tener cualquier problema, pero no teníamos problema de entendernos, no teníamos problemas de idiomas y todos hablábamos rusos. Y nuestra diversidad realmente era parte de nuestra enorme riqueza. Y ahora nos encontramos con una realidad que los países como Georgia o Rusia, los menores de 20 años, no entienden ruso. No es que fingen no entender por razones políticas, sino realmente no entienden. Es un resultado de una política internacional que embrutece a la gente, que aísla a la gente, porque cuántas personas en el mundo hablan armenio o georgiano u ucraniano, y cuántos hablan ruso. Claro. Y otra cosa que quería decir para aclarar también la situación es que a estas personas, que no dieron el examen, que son aproximadamente 6.000, se les da un plazo para aprender el idioma, porque si no aprenden, le toman el examen, ahí sí va la deportación. O sea, imagínate a una persona de 80 años que tenga que hacer el curso de un año de idioma, de idioma letón, porque si no la van a deportar. Yo siento que aquí hay un detalle también que no es tan explícito en los documentos, en los papeles, porque aparte del examen, hay también una entrevista oral con un encargado del gobierno o del ministerio. Y ahí ya cuentan que ahí se hacen las preguntas políticas. O sea, una persona que quiere quedarse con derecho de vivir en Letonia debería oficialmente, públicamente, criticar la política de Rusia, condenar la actuación de Rusia en Ucrania, tal vez firmar algún papel sobre eso, demostrar que no son enemigos de la OTAN, que son enemigos de su cultura, de su gente, y así, o sea, a cambio de eso, les concede el derecho de quedarse a seguir viviendo en su casa donde pasaron toda la vida. Ay no, es terrible. Es mucho más perversa la cosa. Es muy perverso, es muy nazi, muy fascista, pero además no es una cosa aislada. En mayor o menor medida está pasando en otras repúblicas. Bueno, en Ucrania pasó, porque Donbass es la zona en donde siempre se habló ruso, y todo esto nació por esta cuestión, de que les empezaron a prohibir las escuelas rusoparlantes, hablar ruso, tener la simbología que no es rusa propiamente, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día es una afrenta contra el Estado ponerse la cinta de San Jorge, por ejemplo, que es la cinta que unifica a toda la gente que pasó la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a tratar este tema, pero los invitamos a todos los oyentes que están en Twitter y en Telegram de Pax Rústica, que formen parte de los firmantes de esta carta, porque realmente es terrible lo que se está viviendo, lo que se va a vivir, porque esto tiene como una pata hacia el futuro. Así que bueno, pero hoy tenemos un tema interesante, como siempre contigo. Yo estuve leyendo tus últimos artículos y me pareció súper interesante varias cosas que escribiste últimamente. Nosotros tenemos esta... vos decís en una que esto no es neofascismo, sino que es fascismo natural o neonazismo, ¿no? Y otra cosa que vos tocas es el neoliberalismo como expresión de ese fascismo. Me gustaría que aclares esos términos. Primero que nada, bueno, yo creo que los argentinos son expertos en el tema neoliberalismo, lamentablemente. Soy yo quien va a explicar a los argentinos qué es neoliberalismo. Lamentablemente nos toca a todos. Bueno, yo viví muchos años en Chile. Chile fue el laboratorio mundial del neoliberalismo y después nos tocó a todos nosotros. Pero pasando a Ucrania, yo a mí me llamó mucho la atención hablando con una amiga alemana, una comunista alemana que tuvo que salir de Alemania y recibir un asilo político en Rusia en los últimos meses. Ella dijo que en Alemania ya empiezan a perseguir a la gente por citar a Brecht. No sé, ya estamos a estos niveles. Hay muchos presos políticos en Europa y si nosotros vemos bien génesis del nazismo ucraniano, es falso decir que es un neonazismo. En general, en Europa no debemos hablar de neonazismos, sino es el mismo fascismo, el mismo nazismo de Hitler, sobreviviente, que se transforma un poco, que cambia de color, que se adapta, que es camaleónico, igual que su hermano gimelo neoliberalismo. Se adapta a nuevas realidades, se adapta mucho mejor que las izquierdas. Lamentablemente tiene mucha capacidad de regeneración y nos ataca por dentro y por fuera porque de Ucrania se puede hablar mucho, se puede dar muchísimos ejemplos porque los que están controlando la política cultural, los medios y todas las decisiones importantes del gobierno ucraniano, incluyendo también los comisarios políticos del ejército ucraniano, son los directos herederos de los colaboradores de Hitler, de los empleados de Hitler y tienen más o menos los mismos valores y la misma lógica. Y estoy recordando también situaciones tragicómicas cuando yo estaba participando en algunos programas de los últimos canales pocos días antes de su prohibición en Ucrania. Ya existía un decreto, estoy hablando mucho antes de la guerra, hace dos años. En el 14, con él. Ah, ok. ¿Se escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Hace dos o tres años, cuando estábamos al aire con ciertas fechas que teníamos que conmemorar, resulta que oficialmente estaba prohibido opinar bien de la Unión Soviética. O sea, había que no opinar de la Unión Soviética o decir peces de la Unión Soviética. Si opinábamos y decíamos que la Unión Soviética ganó al fascismo, por ejemplo, ya podían censurar canal de televisión y multar a sus dueños y a sus directores del programa. La situación parece ser grotesca, caricaturesca y todo, pero era realidad cotidiana y para mí lo más impresionante es que nadie ya se escandalizaba con estas cosas. Unos lo convertían en un chiste, otros se quedaban callados, por eso este horror que sucede hoy se estaba preparando con mucha calma, todo fue muy planificado, hecho muy profesionalmente. Y por eso sí estamos hablando del nazismo en el poder en Ucrania, no es ninguna metáfora, no es exageración, no es neonazismo, es un régimen fascista adaptado gracias a los expertos en los medios, adaptado a las realidades de hoy para que la gente ignorante, para la gente ingenua, nunca se dé cuenta que estamos tratando con el fascismo. Disculpame, Ale, ¿los rusos serían los nuevos judíos como antes de la Segunda Guerra Mundial? Silvana, yo creo que los nuevos judíos no serían no solo rusos, sino absolutamente todos, los mismos ucranianos también ahora, que se sacrifican en masa, yo creo que el sacrificio masivo de los ucranianos pronto se podrá comparar con el genocidio del pueblo judío, es la misma máquina fábrica de muerte. Yo estoy recordando un poco lo que había pasado ya cuando estaban entrando en la etapa de borrar la historia común, se veían programas de divertimento, ¿no? en donde, por ejemplo, la persona que dirigía el programa de televisión hablaba en ucraniano y la persona que estaba invitada hablaba en ruso. Entonces era de locos porque uno habla en ucraniano y el otro le contesta en ruso y la que habla en ruso después le dice, le replica y la otra le contesta en ucraniano. Si vos lo ves de costado es absurdo porque, digamos, las dos hablan por lo pronto ruso, entonces era como una imposición y vos ya veías venir en la televisión, básicamente, en los medios, esa presión terrible en la que la mayoría de las personas que son locutores, etc., hablaban ruso y tuvieron que aprender rápidamente el idioma ucraniano porque no lo sabían. Silvana, incluso yo pensé un poco más en tu pregunta, ¿quiénes serían los nuevos judíos? Yo creo que todos los seres humanos somos los nuevos judíos en esta situación. Es para destruir a todos los humanos para que el mundo quédanos en manos de los robots de transhumanismo, no sé cómo también seguramente inventarán un nombre más simpático para este monstruo que están haciendo. Pero yo estoy me acordando también cuando yo vivía en Chile, llegó una delegación georgiana a Chile, de gente mayor, era delegación del gobierno y todo, los señores mayores en la época de... ¿Cómo se llama el personaje que está preso en Georgia? El Sacafile. Cuando Sacafile era presidente. Bueno, ellos, los georgianos mayores hablan muy bien ruso, pero en Santiago ellos exigieron traductores del inglés. Y fue muy gracioso que les conseguimos traductores del inglés. Ellos no hablaban casi inglés, pero estaban con los traductores del inglés y entre ellos hablaban ruso. Es así, pero me tocó, la inmigración ahora forzosa a partir de la operación especial, me tocó ver varios programas y varios youtubers con los ucranianos que emigraron hacia Europa, que es terrible porque ellos tampoco hablan ucraniano, y se enojan porque la gente les habla en ruso. Es absurdo lo que se está viviendo completamente, ¿se entiende? Es absurdo. Pero bueno, es la lucha en contra de una cultura y la supresión de una cultura. Es terrible, es terrible. No, pero ahí, si me permiten, si me permiten, estaba escuchando lo que decía Ole, y me acordaba de Alcir Argomedo en sus últimos tiempos, ella decía, para relacionar neoliberalismo con fascismo, que a este sistema, a escala mundial, le sobran 3.500 millones de personas. O sea, hay 3.500 millones de personas que son de descarte, y está planteado así, sean jubilados, por eso no, me parece bueno lo que dice Ole, en cuanto a que es a todos los seres humanos. Esto es mundial. Esa cuando se arma de la brecha, cuando se habla de la brecha, y se habla en todo el mundo, es eso, sacarse de encima, esa concentración económica, sacarse de encima 3.500 millones de personas, no se puede comprender, pero cuando lo aterrizamos a estos efectos que plantea Ole u otros que podemos conversar, se ve que es así, aunque parezca mentira y que sea tan desagradable. Claro, porque desde la lógica economicista, los que sobramos, bueno, sobramos los viejos, sobramos los jóvenes, sobramos, muchas mujeres sobran, porque si no hay tanta necesidad de reproducción, si hay máquinas que reemplazan al ser humano, se necesita menos manos de obra, menos gasto social, sobran todos los pueblos indígenas, o sea, los pueblos indígenas sirven solo como atributos del turismo para el desarrollo de los megaproyectos turísticos. Los indígenas que están en los territorios más ricos de nuestros países y tienen sus leyes y tienen su cultura, tienen su tradición, o sea, todo esto no solo sobra, sino es una amenaza directa al sistema, porque recuerda al ser humano que somos humanos, que tenemos nuestra historia, nuestro pasado, nuestra cultura. Así que es como que es mucho peor que todos los cuentos de ciencia ficción o la película de terror que podría inventar Hollywood colectivo mundial hace décadas. Sí, a mí me gustaría también aclararle a la gente, una vez lo dije también y que sonó medio feo, pero bueno, es así. Europa occidental, la anglosajona, nunca quiso a los eslavos, siempre hubo una lucha contra ellos grande y lo que quería decir es esto, cuando se dice ahora, hace poco, hace relativamente poco, bueno, Ucrania va a entrar a la Unión Europea, nunca Ucrania va a entrar a la Unión Europea solo por la discriminación que tiene la Unión Europea hacia la cultura ucraniana, nunca la quiso. Esto no es verdad, o sea, no es verdad que la gente que Europa tiene los brazos abiertos para el ucraniano, porque el ucraniano desde el año 91 que emigró, se pasó lavando baños como nosotros cuando vamos a Europa, que somos los sudakas, gente, es eso, siempre hubo discriminación contra el eslavo, siempre. Entonces, ahora, hoy leí la noticia que Ucrania posiblemente pueda entrar a la Unión Europea para el año 2030, es un chiste, o sea, todo este lío se armó en función a que ellos tenían que entrar supuestamente a la comunidad económica y no lo van a hacer nunca, no lo van a hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la lucha? La gente todavía no entiende que la lucha es de la OTAN contra Rusia, ¿es así? Sí, incluso en el caso de los países que cumplieron con su sueño de la OTAN, la misma República del Báltico, Letonia, Lituania e Estonia, son países con la industria destruida porque la comunidad europea aplicó restricciones para la agricultura, para la industria, para eliminar la competencia a los centros del poder. Así que con un desempleo disparado, y además son repúblicas con muy pocos jóvenes porque los jóvenes de los países, felices nuevos países de la OTAN, están lavando los baños. Exactamente, eso la gente lo tiene que saber. Seguimos en Pax Rusica realmente con temas como este del fascismo que hemos decidido, que decidió Silvana y Ana María en Pax Rusica a trabajar porque estamos hablando de Rusia, de Ucrania, de la situación europea, pero estamos hablando también de nosotros mismos, de lo que sucede acá en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Yo nunca había visto una situación donde lo global impactara tanto. Es fácil de entender debido a que hoy estamos todos conectados, con las mismas plataformas, diciendo las mismas cosas, simultáneamente viviendo todo, pero también manejados, como hablábamos hace un rato, en salir por arriba, por algoritmos que nos llevan a aquellos que estamos distraídos o que estén distraídos a conversar de lo que hay que conversar manejado por los intereses económicos que sostienen esta plataforma, porque no son ingenuas. Seguimos con Silvana, Ana María Sarmoluk y Ole Yasinki desde Moscú. Silvana. Sí, bueno, estamos charlando así fuera del aire y te lo voy a decir a Alec que repita lo que dijo, porque realmente repita para nosotros. Yo también repetí lo que dijiste de la gente que vino de Rusia y está acá en la Argentina. Sí, bueno, hicieron una encuesta hace poquito de la gente nueva que ha llegado acá, los chicos estos que vinieron estos dos últimos años, que obviamente pertenecen a la clase social neoliberal, le hicieron como una encuesta o lo que ellos publican de lo importante que pasa en Argentina y están absolutamente convencidos de que mi ley va a ser la salvación de este país, sin saber nada de historia de este país, ni del movimiento social, ni de los movimientos sindicales, ni de todo lo que pasó en la Argentina en el siglo XX, absolutamente están del lado del neoliberalismo de que propone uno de los candidatos por todos conocidos. Entonces a mí me sorprende porque no tienen idea del arraigo, de las raíces, de la cultura de este país. Vinieron sin saber hablar idioma, todavía no lo saben la mayoría. Y sin embargo ya están prendidos en ese mensaje por el cual ellos se fueron, de país de origen, ¿no? Me parece a mí. No sé, Oleg, qué pensar. Me gustaría que repitieras lo que vos dijiste también. Yo creo que era un fenómeno no solo de Rusia, sino de toda la Unión Soviética después de Perestroika, y bueno, que nos vendieron con mucha facilidad todo este mito malinchista, no sé si se entiende en Argentina este término de la malinche, de la malinche. La malinche. La malinche de malinche. Claro, lo que pasa es que todavía desde muchas partes de la ex Unión Soviética se sigue viendo Europa o los Estados Unidos como un sinónimo de la civilización superior, que viajar, que trasladarse a estos países es una garantía del éxito total, y de hecho muchos rusos fueron a Argentina porque no les daban la visa a los Estados Unidos, a Argentina era más fácil emigrar desde Rusia a Argentina, porque sabían que los argentinos ya con pasaporte ucraniano o argentino podían entrar a los Estados Unidos. Así que llegaba la gente sin tener idea de Latinoamérica, con el mismo desprecio hacia Latinoamérica, con el mismo desprecio que tenían hacia sus propios países, y yo me acuerdo de una masa rusa pinochitista en Chile también, que salían de la Unión Soviética convencidos que comunismo es lo peor, que hay que construir una feliz civilización capitalista. Según todo este discurso de la época de Perestroika, más que nada, que Perestroika hizo mucho daño con sus medios democráticos y todo, porque el veneno ha sido muy concentrado, muy profesional, y nosotros no teníamos anticuerpos, porque el pueblo de la Unión Soviética estaba acostumbrado a la verdad única, a lo que los grandes medios no mienten, y así que se tragaba todo este anzuelo, y yo siento que seguimos viviendo las consecuencias de todo este proceso. Lo que pasó en Ucrania también es el resultado, y cuando hablábamos de la libre migración por Europa también, a los ucranianos hace un par de años dijeron que este Estado sin visa, que los ucranianos anularon la necesidad de tener visas para la comunidad europea, significaba que ahora la mano de obra barata, casi gratis ucraniana, podía ir casi con toda la seguridad a lavar los baños a Londres, París y todas las partes, porque los ucranianos eran mano de obra más educada, más formada, y a la vez menos exigente y más barata que los migrantes de los países árabes y africanos. Sí, es verdad, es verdad, y para que la gente lo sepa, digamos, porque es así, digamos, yo me acuerdo en la época de la caída de la Unión Soviética, a la Argentina, y todos acá Néstor también, y vos también, en Chile, venían gente muy calificada, muy calificada, con doctorados, etc., y no podían ni rendir el examen, y se terminaban vendiendo café en la calle, que no le hacían asco a nada, porque la inmigración, volvemos a repetir, la inmigración de los 90 fue otra, la gente que vino a nuestros países no apostaba por el neoliberalismo, la perestroika les hizo tanto daño, el nacimiento de toda la mafia y de todo eso que nosotros supimos entender en ese momento, la gente escapaba para darle paz a sus hijos, y no vivir en una guerra interna completa, ¿no? Pero esta inmigración es completamente diferente, yo no voy a criticar ni si es buena ni mala, pero tiene otro sentido, es como crear un mundo dentro de otro, porque el neoliberalismo es ese. Pero es hijo de la globalización, te escucho y lo veo claramente, cuando se plantea un mundo global, también se plantea una sociedad global con excluidos y beneficiados de ese sistema global, digo, aunque todavía existen los Estado-Nación, existen un montón de cosas, no estoy diciendo que ya se terminó todo, pero esa cultura va. Cuando escuchábamos hace un rato, en el programa anterior, el relato de cómo la Unión Europea está interviniendo con las grandes plataformas donde son estadounidenses y chinas, fundamentalmente, más de Estados Unidos, ahí se ve también lo global, porque está la Unión Europea unida para contrarrestar eso, y digo, es un mundo global. Las razones económicas, comunicacionales, nos llevan a que por suerte, por ejemplo, hoy estemos hablando con Oluya Siki, casi como tomando un café acá en Buenos Aires, o en Moscú, que nunca estuve, pero digo, poder conversar casi de los mismos temas y de las mismas cosas, con ejemplos territoriales, como sería Rusia, Ucrania, Argentina, Chile, pero es la globalización cultural es muy fuerte, que además, y con esto termino, perdónenme, esa histórica, lo que han roto, ayer hablaba con un amigo mío socialista, viejo, de mi edad, y me decía, la gente no piensa más en lo que pasó hace un tiempo, todo es la novedad, todo es nuevo, entonces le cuesta relacionar lo que pasó con lo que estamos viviendo hoy, digo, a ese punto llega la globalización en una forma de pensar, casi la misma forma de pensar en todo el mundo, y con esto que planteábamos al principio, gente de Descartes, personas de Descartes. Sí, yo siento que también lo que dice Néstor de la globalización también últimamente es la globalización de la guerra, la globalización de la miseria y la globalización de la ignorancia, porque esta nueva generación de los rusos que llega ahora a la Argentina es gente social, cultural e históricamente castrada, son los hijos de los que fueron formados con valores de perestroika, son gente sin tierra, sin patria, que profundamente desde niño les educaron el desprecio hacia su propio pueblo, a su propio país, fueron creados con valores del extremo individualismo, por eso no me sorprenden sus preferencias electorales en Argentina, son muy honestos y consecuentes en eso, porque nunca se interesaron por lo humano, y además como esta gente fue exitosa en Rusia de Yeltsin en todo este periodo desastroso anterior de Rusia que vivimos cuando al poder llegaron los neoliberales, sus padres y este grupo social hizo su plata, tienen plata, todavía tienen muchos privilegios en Rusia, así que ahora pueden darse el lujo de pasear por el mundo, de si no les gusta Putin o algo que dijo Putin o algo que pasó en Rusia, toman avioncito, les sale más caro porque hay menos vuelos pero tienen plata, van a Argentina, van a Brasil, tiran de paso, tiran basura a su país, mienten sobre su país, no tienen idea de su país porque en su país siempre han sido extranjeros, porque siempre han despreciado a la gente común en Rusia, y como desprecian a la gente común en Rusia, no pueden no despreciar a la gente común en Latinoamérica, porque la gente que no sea de su grupo de glamour, de estos circuitos especiales de ellos, para ellos son gente despreciable, ignorante, etcétera, no son como ellos, así que también yo creo que vemos esto mismo en la escala mundial, en toda la parte lo mismo, porque son las mismas élites arribistas de Latinoamérica, de todo el tercer mundo, tienen absolutamente los mismos modelos de comportamiento, no es de nuevo, no es nada nuevo, solo la globalización les permite encontrarse cada vez más. Sí, otra cosa tiene que ver con lo comunicacional, no nos parece tan... o sea, es para mí lo más raro de todo esto, que es que en la era de la comunicación global, obviamente esto tiene que ver con los grandes medios y todo eso, o sea, tanto desentendimiento como cuando esto no existía, o sea, a mí me produce filosóficamente una pregunta, ¿cómo vamos a seguir? porque si esto avanza, y ahora con la inteligencia artificial y con todo esto, lo único que no se muere realmente hasta ahora, todo lo que hablamos es el fascismo y el neoliberalismo, pero todo lo demás van cambiando los valores de una forma impresionante, y la gente, cuanto más acceso tiene a los medios, a las redes sociales, menos conoce de otros países, menos entiende los procesos que pasan en otros países, eso es lo que a mí me choca. Totalmente, Silvana, ya se me ocurren los titulares para mañana, no sé, la inteligencia artificial al servicio de la lumpenización planetaria. Sí. O sea, porque es lo que está pasando, pero ellos tienen en sus manos las mejores tecnologías, los mejores psicólogos, y también todas las redes, si antes nos manipulaban a través de las pantallas de televisión, ahora son pantallas de teléfonos con las redes sociales que generan esta ilusión de la intercomunicación, libertad, contacto directo y todo esto, pero sin una educación, sin un trasfondo cultural, sin una búsqueda personal, no sé, sin la capacidad de reflexionar, por lo menos de vez en cuando, un poquito, todo esto es para esclavizarnos más, para invisilizarnos hasta lo que busca el sistema, para que votemos a los candidatos del sistema, para que la democracia mundial sea realmente una tiranía de estupidez, democráticamente electa por las mayorías. Entonces, es un gran problema. Pero además, haciéndonos creer que la única manera de participar es a través del voto. Entonces nos pasamos casi un año hablando de candidaturas, después son como cuatro o cinco meses, acá en la Argentina es exorbitante, este año se ha hecho muy pesado el tema de la votación, pero que la única salida es la votación. Cuando uno quiere discutir con algún compañero, compañero digo, no te estoy diciendo gente común, bueno, pero no es que para que no gane la derecha veamos a ver qué otras alternativas, no, 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 son cinco meses de discutir, hay que votar tal cosa, de los dos lados lo digo, de los dos lados lo digo, del pensamiento, y se evita y se gana del sistema que no haya discusión política en medio de un proceso electoral. Esto es lo más genial que han inventado, no hay discusión política en un proceso electoral. Vos podés mirar programas de televisión, escuchar radio, estas cosas no se discuten. Y yo creo que siempre hablando de Ucrania o de Rusia, todos siempre saltamos las fronteras como que las fronteras es algo absolutamente tal que queda en nuestras cabezas porque en todo el mundo vemos los mismos procesos y mismos problemas. Y pienso que realmente en este momento tenemos que defender más que nada la independencia de los estados más allá si nos guste más o menos política de uno u otro país que tengamos más o menos simpatías políticas, sino un hecho de poder tomar las decisiones independientes de este poder mundial, de este monstruo mundial, ya me parece casi un milagro, porque ya casi nadie en el mundo puede atreverse a desobedecer a estos órdenes. Yo estoy pensando, el otro día lo dije, que entrar a los BRICS, más allá del entretelón y de la cuestión detrás de la noticia, digamos, entrar a los BRICS para Argentina se convirtió para mí en un acto de soberanía, porque entrar a los BRICS en el momento que se estaban firmando los papeles para que nos den el siguiente préstamo en Nueva York con el Fondo Monetario Internacional, en el mismo momento que sucedía eso, en el mismo momento nos estábamos enterando que entramos a los BRICS. La gente, el BRICS, como que lo tiene todavía como un ruido en el sistema, no sabe bien de qué se trata, pero eso fue un acto de soberanía, porque estar ahora en varios países entrando en el BRICS, estar en el G20, estar en el G7, es un momento de discusión y es a lo que vos vas, al hecho de que los países tienen que ser soberanos, en algún momento y en algún lado tienen que ser soberanos para proteger su independencia, como vos decís. Bueno, para mí el hecho de que Argentina haya entrado al BRICS es un hecho de independencia, más allá de que la gente todavía no hizo la lectura en general. Sí, nos queda poco tiempo y tendría muchas ganas de contestarte, y voy a hacerlo lo más breve que puedo. Yo estuve pensando en ese fenómeno. Massa en Estados Unidos, firmando con el Fondo Monetario. Lula reivindicando como canciller nuestro ingreso, y inmediatamente un encuentro de empresarios diciendo el 70% de esos empresarios que era una locura entrar a los BRICS. Y la política se quedó más enganchada en este debate que propusieron los empresarios que en reivindicar, digo, la política oficial, que en reivindicar la acción de los BRICS, que quedó por el momento tapada. Nosotros lo celebramos. Pero bueno, 10 y 58, Ana María, Silvana y Oleg. Sí, no, nada, yo creo que Ana y yo tenemos la misma pregunta en la cabeza, porque ¿qué pasó con Prigoyen? Es lo último que te vamos a preguntar. ¿Quién es Poirot? A ver si tengo tiempo para responder, quiero responder muy honestamente y creo que va a ser la novedad del programa. No sé qué pasó con Prigoyen. Y yo creo que nadie sabe exactamente qué pasó, y la verdad que mientras alguien sepa más de la política rusa y todo, es algo muy, muy, muy complejo, y nos negamos a creer en todas las versiones extraoficiales, oficiales y todo, porque hay demasiados elementos y nadie de nosotros maneja suficiente información para hablar con seriedad de un tema así. Y como no queremos hacer juego a nadie porque hay muchos conflictos de intereses, mejor quedarse calladito, observando, esperando, porque realmente no sabemos eso. ¿Qué es concierto grande para los periodistas en general? Para todos. Pero este hecho fue un cachetazo para todo el periodismo porque la verdad que dejó callado a todo el mundo. Bueno, hablan todos, pero no hay nadie que pueda decir, es ilógico lo que pasó. Bueno, no importa, vamos a ir a esperar, como vos decís, muy bien con el tiempo, y vamos a analizar, y cuando tengamos realmente algo que decir, lo vamos a decir. ¿Querés decir algo más para finalizar, Alec? Quiero agradecer muchísimo a todos por interés. También yo lo veo como una solidaridad con el pueblo ruso, pueblo ucraniano, pueblo soviético, que sigue siendo el mismo pueblo, la misma gente, que a nosotros nos importa muchísimo que a ustedes no les da lo mismo. Ahora estoy recordando la época de nuestra solidaridad con Latinoamérica, en la época de las dictaduras, conflictos armados y todo eso. Yo siento que como que cambió un poquito el mundo y desde nos necesitamos apoyo, solidaridad, compañía de ustedes, de Latinoamérica, de África, de todo el mundo, sobre todo ahora cuando el mundo ya es una sola cosa, cuando la frontera ya es una cosa arcaica que ya casi no existe. Pasiva, Alec, gracias, Alec, muchas gracias. Pasiva. Porque la pasamos muy bien. Pasiva y muchas gracias por la honestidad para transmitir los conceptos y la sinceridad. Muchísimas, gratifica mucho escucharte, Alec, te lo digo honestamente. Gracias. Y nos tenemos que ir. ¡Chao, Alec! ¡Chao! 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 ¡Chao!